Sentimiento Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que tú te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y si estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que tú te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y si estoy recordando tu amor 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 Suena negra Y si estoy recordando tu amor Y si estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Porque yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en la oscuridad Junto a mí como ayer en mis brazos Mirando al cielo en la oscuridad Y si estoy recordando tu amor Ven mi corazón Vuelve junto a mí Ven que te recuerdo Esta noche aquí Ven mi corazón Vuelve junto a mí Ven que te recuerdo Esta noche aquí Ven mi corazón Vuelve junto a mí Ven que te recuerdo Esta noche aquí Ven mi corazón Vuelve junto a mí Ven que te recuerdo, esta noche aquí De mi corazón, vuelve junto a mi Ven que te recuerdo, esta noche aquí